Nací en un rancho muy pobre de las sierras de Guerrero Crecí siempre trabajando con un rico ganadero Cuidándole bien sus vacas y vací también borregos Un día me dijo el patrón, eres de buena madera Vente conmigo a sembrar los cerros de aquellas sierras Dando buena temporada, no te mandara cualquiera En la vida mucho aprendes, cosas buenas y otras malas Gracias a aquel ganadero, me di buena alivianada Ya no le cuido el ganado, tengo mi propia manada Y un saludo para toda mi gente ganadera compas Trabajo en lo que aprendí, pero no más por mi cuenta El burro que yo cargaba se convirtió en avioneta De México a California, me la paso vuelta y vuelta Gastar los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Con mis primitos los gringos, seguiré siendo el macizo Y ya lo saben señores, el negocio es lo primero Para poder retirarme, quiero juntar buen dinero Mis compas mía han apodado, el chivero de guerrero Y ya lo saben señores, el amor Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesga la vida Traigo una super pagada, y los traigo ya en la mira Para parar mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y así suena A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he tenido, solo la vida les debo A mis padres tan queridos La bojo a como te quiero Ya saben tierra queridos Siempre que me ando paseando, los extraño con medida Luego vengo de pasada, a visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino, ya los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo, ya les cante este corrido A todos mis enemigos Vamos a gozar mis compás, cerveza, vino y mujeres Luego vamos a gozar mis compás, a gozar de los placeres Ya me llegaron los chismes que quieren darme pa' abajo Pero no van a asustarme, estos pinches pajarajos Perro que ladra no muerde También ya está comprobado Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia, ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia La pasión es la pasión, no presumo de dinero, ni tampoco de mafioso Yo no soy moneda de oro, para caerle bien a todos Pero soy como ese gallo Que canta donde se para Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Dispense lo mal cantado, no se vaina a molestar Pero si les viene el saco No se lo van a quitar Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia, ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia Y es la que le estamos dando Quería probar su suerte En otras tierras lejanas Quería ganar dinero Echándole muchas ganas Dejando a su México lindo Por tierras americanas Se despidió de su familia Ante su esposa y de sus hijos Les dijo pronto nos vemos Voy para Estados Unidos Y sin saber que a él Le cambiaría su destino Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Cuídense mucho paisanos Fíjense por donde caminan Y de veras Qué triste es la vida del inmigrante A veces nos vamos Y nunca vemos Y vamos a regresar Y echarle pasión Salieron de su trabajo Con él iban sus dos primos La muerte La muerte andaba en el aire Le cambiaría su destino Y sin saber que ahí Se mataría aquel amigo Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Su nombre fue Salvador Juanes y Rey no lo olvidan Juanes y Rey no lo olvidan Quisieron darnos pa' abajo Esa bola de cabrones Yo les demonstré con hechos No soy gría de pamparrones Soy el resto de oficio para esos hocicones Me criticaron por ahí, pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo, y yo no veo ni por dónde Quisieron darnos pa' bajo esa bola de hocicones Domeando de lengua suelta, limeando de hocico Yo si les tapé el hocico, para que vean quién soy yo Soy el resto de oficio, y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los maldados, porque a mí me respetan Soy el resto de oficio, y no ando de lengua suelta Y ahí les va pa' toda la bola de envidioso Te criticaron por ahí, pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo, y yo no veo ni por dónde Quisieron darnos pa' bajo esa bola de hocicones Domeando de lengua suelta, limeando de hocico Que si les tapé el hocico, para que vean quién soy yo Soy el resto de oficio, y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los maldados, porque a mí me respetan Soy el resto de oficio, y no ando de lengua suelta Soy el resto de oficio, y no ando de lengua suelta Cuando más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Y si no me querías, si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Que se te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Cuando sepas que otra Poco, poco lugar Y de lo más alto de Villa Victoria Es la pasión Y si no me querías, si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón, mira mi corazón Mira mi corazón Y es la pasión Si no me tiene C 34 Y es la pasión Y es la pasión Y es la pasión Cuando quieras que vuelva, cuando sepas que otra ocupó tu lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño El que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Más me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseos Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Pues si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Entre golpes y besos De odio y deseo Es pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Pues si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Suscríbete al canal! Decían que venían del monte Con un burro emparejado Traían dos kilos de mota Que les habían encargado Así lo dijo el coyote Que los había traicionado Ya habían cruzado el arroyo Ese que está en el río Bravo Pero adelante los güeros Los estaban esperando Porque escucharon al burro Cuando pasó rebuznando Lo agarraron de la cola Sin detenerse a pensar Los que llevaban la hierba Comenzaron a pelear Y el burro no se dejaba No se empezó a patalear Y un saludo Para toda mi gente Del norte de Carolina Y ella le pasó En aquel revolcadero Pura patada sonaba Pura patada sonaba El burro se les peló Muy pronto llego a Chicago Música Y un saludo Y yo le pasó ¡Gracias! ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decirte no? ¿Qué te sigo queriendo? A pesar del tiempo Nuestro cariño fue corto Y no puedo negarlo ¿Qué te sigo queriendo? A pesar del tiempo Cuando me fui de tu lado El cielo se menuflo Y cuando estaba llorando El cielo conmigo lloró El cielo, mi corazón y yo Estamos llorando por su amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por su amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorado por mi amor El tiempo se está pasando Y estamos desperdiciando Nuestra juventud Y con amor Para ti La pasión La pasión Si, si, si Si, si, si Si, 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 si El cielo, mi corazón y yo Estamos llorando por su amor Estamos llorando por su amor Y quiero que me digas de una vez Y quiero que me digas de una vez Nuestra juventud Amor 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 ¡Ah!